Esta es la salsa de ahora señores, la salsa de ahora. Esta es la salsa de ahora señores, la salsa de ahora señores, la salsa de ahora señores. Esta es la salsa de ahora señores, la salsa de ahora señores. Esta es la salsa de ustedes, baila la que te entregó. Esta es la salsa de ustedes, baila la que te entregó. Esta es la salsa de ahora señores, la salsa de ahora señores. La salsa de ahora señores, baila la que te entregó. La salsa de ahora señores, baila la que te entregó. La salsa de ahora señores, baila la que te entregó. La salsa de ahora señores, baila la que te entregó. La salsa de ahora señores, baila la que te entregó. La salsa de ahora señores, baila la que te entregó. La salsa de ahora señores, baila la que te entregó. La salsa de ahora señores, baila la que te entregó. La salsa de ahora señores, baila la que te entregó. La salsa de ahora señores, baila la que te entregó. La salsa de ahora señores, baila la que te entregó.